Hola amigos, hoy vamos a hacer unas pupusas y yo me gustan las pupusas porque son muy ricas entonces yo espero que les gusten a ustedes, entonces lo primero que vamos a hacer es lavar las manos y después lo vamos a secar las manos ya estamos secas las manos aquí tenemos una harina de maíz pero ustedes pueden ganar cualquiera que lo prefieran voy a ganar de arroz pero hoy yo voy a ganar de esto porque esta es mi foderita, mi mamá es foderita mi abuela y mi hermano y mi papá, estos foderitos entonces, ok, vamos a echar esta harina de maíz y la vamos a echar aquí ahora, como ya echamos la harina de maíz vamos a echar el agua ustedes pueden echar el agua caliente o el fría pero yo voy a agarrar agua fría porque si no yo me voy a quemar ahora como ya echamos el agua vamos a mezclarlo con las manos vamos a mezclarlo ya lo mezclamos ahora como ya lo mezclamos vamos a lavar las manos ya lo mezclamos y terminamos de lavar y después lo hacen así para que se lo sequen rápido y de acuerdo ahora lo que vamos a hacer entonces ahora como ya lo mezclamos en las manos aquí tenemos estos cuatro que vamos a echar esto es aceite y esto es pequeño lo pegue la masa en las manos ni en el tomar y uno este es este es la única que toda la gente lo gusta esto este es de ayote y toda la gente lo gusta esto yo también me gusta y también tenemos este de ayote y toda la gente lo gusta también hasta yo yo me gusta de todo esto es de queso ok entonces vamos a ver vamos a ponerle este aceite para que no lo peguen más lo peguen en las dos manos que estén todas así llenitas y después vamos a agarrar esta masa lo vamos a agarrar y después lo vamos a hacer así que estén como una peluta entonces lo vamos a seguir haciendo todo que hasta esté como te lo mamá te lo hizo lo vamos a hacer así como quede así ahora como ya está así lo vamos a hacer así todo que esté así así que esté bueno que esté bueno y como tortilla pues como te lo hace tu mamá así lo tienes tú bueno si lo tienes tapas los ojitos también ahora como ya está así aquí lo vamos a poner los dedos así así que esté así y después aquí tenemos este aceite y vamos a agarrar un poquito 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 como ustedes quieran pero yo lo agarrar un poquito así entonces vamos a agarrar un poquito y vamos a agarrar un poquito el puto es así, y después lo van haciendo así, lo que esté tapado así, y que no quede nada, y que lo quede un poquito de aceite otra vez, y después lo van haciendo así, que todo esté tapado, que no esté abierto, que no quede ningún hoyito, pero ustedes lo van a tapar también, pero si lo hace hoyito, tapalo. Y no hay problema, y yo, yo dejo que no hay hoyito nunca, porque así, ahora lo vamos a hacer así, a que se oigan los oídos, como con la oído, se está tapando. Ahora, como ya lo hice, así que, que quede bien el oído, así, y que no quede nada, así, como, pero si ustedes lo olvidan, no hay problema. Ahora, como ya está así, lo vamos a hacer, a ver cómo no hay, oye, están siendo abiertos. Bueno, ahora vamos a echar, y, bravo, a ustedes si lo tienen que hacer, solo quitarlo. Y también, esto es lo más importante, que te quiero decir, que nunca, no vayan a tocar esto, porque eso, si pueden quemar uno. Entonces, entonces, ten cuidado, ¿ok? No se olviden del aceite. Ponganlo en tu mano, así. Y dejamos todo lleno, así. Estoy haciendo una pelotita, así. Todo que esté como tu ceña en el otro. Como ya está así, lo vamos a hacer así, y que quede rápido, que oigan tus ruidos, toda la gente. Ahora, lo vamos a echar de lo loco. Vamos a agarrar mucho de lo loco, porque toda la gente lo gusta. Vamos a agarrar así. Y lo vamos a agarrar aquí. ¡Aquí es mucho! Ahora lo vamos a poner así. En el cielo. Y que quede así. Como una flor. Pues así son las flores. Crecen cosas en el otro de estas flores. La energía piensa en el cielo. Así. Y después lo saca en la punta que tiene. Lo tapa. Todo se tapaba. Que nadie quiere. Que esté bien redondito. Porque tu queda ya no lo haga. Así. Así todo redondito. Para que esté como un círculo. Así como porque los círculos están así también. Y después como ya lo echamos, vamos a hacerlo así. Y que esté bien como una tortilla, como una solamana. ¿Verdad? ¿Te gustan como una solamana? Y si tú haces un hoyo así, solo lo tienes a tapar. Si tú quieres un hoyito, solo lo tienes a tapar con la... Con esta masa. Así. Y estoy todo redondito. Y también ustedes, también puede ser todo que ustedes quieran con un pupusa, todo que lo gusten. Ahora lo vamos a echar aquí. Vamos a agarrar aceite y le echamos todas las manos, así. Porque tú tienes lleno de aceite. Y después, así. Si hace sonido. Vamos a agarrar un poquito. De masa. Así. Está así. Cuánto más el vagón. Jeje. Lo vamos a hacer pelotín. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Ahora, vamos a hacer así como tortilla. Ya está. Ahora, lo vamos a echar lo de queso, mi favorito. ¡Taparitos! La vamos a echar mucho. Porque la gente lo gusta. Y yo quiero ir al Salvador a hacer pupusas con mi abuela. Y también, yo tengo dos abuelas. Y yo estoy bien feliz con ellas porque una se llama la misma nombre como ellos, una se llama Luisa y otra se llama Arely. Esa es como yo me llama también. Y también, yo lo amo a mi abuela. Y también, yo lo amo a mi abuela. Porque yo nací aquí en Virginia. Pero, como mi mamá vive el sábado y yo también vivo ahí. Entonces, lo vamos a tapar. Así. Pero es que se ve lindo también. Yo lo hago chiquito. Jeje. Porque es un niño. Pues, obviamente, los niños hacen grandes o chiquitos. O sea, ustedes también. Los niños hacen grandes y chiquitos. Pues, yo lo hago a mi abuelo chiquito. Espero que ustedes lo gusten también. Así, mira. Que queda así. Y después lo vamos haciendo así. Los lados que quieren así. Como un círculo. Un círculo. Un círculo. Y ando haciendo así. O si quieren, hacerlo así. Pero yo lo voy a hacer así. Pequeno así me lo hago en un bolito. Ahora lo vamos a poner en un tomate. Así. Mira, chicos. Que no vean los heridos que está haciendo. Y si lo está cociendo. Entonces. Esta. Ya se ve. La voy a dar vuelta. Así. Así que ahora de aquí. Y de así. La voy a dar vuelta. Y ya. Ahora como ya lo di vuelta. Vamos a hacerlo otra vez. Lo mismo de todas las cosas que estamos haciendo. Así me enseñó mi mamá. Y espero que de tu mamás. O papá. O abuelo. Abuelas. Todos que ustedes tengan. Las que están en tu casa. Pueden hacerles pupusa. De todo lo que yo hice. Ahora como ya están. Tres pupusas. Vamos a esperar a que si cocinen las pupusas. De que podemos hacernos. Ok. Ahora como ya están listas. Dos pupusas. Y las vamos. A poner en este plato. Necesito un plato. Y esto es el cortito. Y ustedes en el otro video. Vamos. Podemos enseñar a tener. Dos pupusas. Entonces vamos a poner. Estas dos pupusas que están aquí. Ok. Vamos a esperar. Estas dos pupusas que están listas. Estas dos pupusas que están listas. Estas dos pupusas que están listas. Y yo voy a poner en otra piscina. Estas dos pupusas que están listas. Estas dos piscina. Estas dos piscina. Estas dos piscina. ahora vamos a probar las frutas ahora lo vamos a comer mmm que rico ahora como ya me lo comí vamos a probar este de queso vamos a probar mmm yo me gustan las pupusas y yo quiero que ustedes gusten mi video y gusten las pupusas y ustedes espero que tu hagas pupusa en tu casa como ya lo comimos la pupusa lo espero en el próximo video bye y no olviden recoge mi plato y la palo para la mami porque tú, tú comiences tú la 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 i i i i i Gracias por ver el video.